Oye mi amor, esta canción va dedicada solamente para ti, de parte de Rayver Rayver Quiero bailar contigo en la luna, abrazándote con locura Quiero que seas mi fortuna, recuerdo, ha pasado largo tiempo Mi vida le diste alegría, porque tú eres mi fantasía Tan esencial, una mujer pero tan especial Te presto mis sueños y soñarás, eres tú quien me cautivará Toma mi mano muy fuerte mi amor, abrazándome no tengas miedo Ya que estoy yo te protegeré, porque eres tú quien me hizo creer Solo dame una oportunidad, prometo no te voy a defraudar Por completo tu bello amor, eres la princesa de mi sueño Déjame entrar y regalarte una bella flor Corazón que solamente eres tú, quien me ilumine con su propia luz Toma mi mano muy fuerte mi amor, abrazándome no tengas miedo Ya que estoy yo te protegeré, porque eres tú quien me hizo creer Yo quiero decirte con el tiempo me has cambiado Tú me has demostrado, tú me has demostrado que se puede solo amando El cielo estaba gris pero tú lo has pintado Con esas caricias tú me dices yo te amo Toma mi mano muy fuerte mi amor, abrazándome no tengas miedo Ya que estoy yo te protegeré, porque eres tú quien me hizo creer Solo dame una oportunidad, prometo no te voy a defraudar Por completo tu bello amor, eres la princesa de mi sueño Oye mi amor, yo quiero que siempre estés conmigo Por eso hoy te pido, cásate conmigo Raybear DetENSE TENSE 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 Gracias.